El disco de Parana de Chabuca Granda Bueno, estamos yendo a una entrevista del disco de Parana de Chabuca Granda. La primera entrevista, la exclusiva, que la tiene Teresa Fuller Granda, la hija de Chabuca. Así que miren lo que es este mar. Estamos temprano, 9 de la mañana. Estamos yendo por la Costa Verde, por la Costa Baja, a la entrevista. Para hablar con Teresa Fuller en Déjame que te cuente. Así que nos vemos después. Chau chau. Venimos de ahí. Venimos por la Costa. Claro. Claro. Esperamos por ahí más fácil. Viste. Encontrarme con la magia de la poesía y música de Chabuca Granda ha sido algo que marcará mi vida por siempre. Nos dice Ezequiel Rocha. Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo estás, Tere? Ah, déjame que te cuente. Un placer estar, eh. Qué maravilla. Déjame que les cuente. Ezequiel es un joven intérprete argentino. Encantador. Cuando lo vean anunciado, vayan, corran, corran a verlo, a escucharlo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien. Acá feliz de traerte este ansiado y esperado disco por mí. Y más que nada, palabras de agradecimiento a vos, que es como si lo hubieras amadrinado desde el comienzo a este disco. Y que está gustando muchísimo, por suerte, aquí la gente del Perú, también en el ambiente criollo, ¿no? En este disco que se llama Con Alma de Chabuca Granda. Maravilla, sí. ¿Cuánto tiempo te ha durado hacerlo? Y un poquito más de lo pensado por culpa tuya. Hablando bien. El disco ya estaba, quiero contarles a todos los docentes, ya estaba listo en octubre. Ya estaba masterizado. Lo hicimos con un equipo de gente maravilloso. Ernesto Hermosa en la guitarra, Gillo Parodia en cajón. Y son los músicos que tienes. Músicos aquí del Perú y por Argentina. También Quique Condomí, que es un eximio violinista argentino. Y Nicolás Perrones, ¿no? Que es un excelente banderonista ahora que está muy en boga ya en Argentina. Y producido nada menos que Neo G Producciones. Con mi querido amigo Edu Bolivé Gómez, que ha hecho un trabajo de producción, digamos, asociado, artística. Y de masterización aquí en Lima, se ha hecho completamente aquí en Lima. Se ha mezclado y masterizado. En este momento es una de las trabajadoras más importantes, ¿no? Sí, la de Edu. La de EOG Producciones. Pero hablemos de tu hermana. Ah, la diagramación, las fotos. Ah, de Agustín. Es impresionante. Sí, mi hermano, el diseño. Bueno, la fotografía es de Carlos Orejo, es un gran fotógrafo aquí. Pero el diseño es... Y el diseño de todo el disco, cómo poner las fotografías, la letra, todo es de mi hermana Agustina Rocha. Se nota el amor. El amor con que te ha hecho el disco. Sí, sí, el cuidado y la letra. Es impresionante, ¿no? Y la forma de diagramarlo. Queríamos recatar ese título del disco que es el alma. Y poner todos los sitios, todos los lugares donde Chabuca seguramente se ha sentado con su guitarra a componer. Seguro que sí. Bueno, vamos a contarle un poco de esta canción inédita que tienes en el disco. Es música de Domingo Rulo y letra de Chabuca Granda. Por la cual se atrasó el disco, ¿no? Estabas contando. Estaba contando eso. Y Teresa, gentilmente, hace llegar que si no me molestaría grabar dos canciones más, aunque el disco ya estaba masterizado y cerrado. Dos canciones inéditas que nunca se grabaron discográficamente, ¿no? Una de ellas era Polillita y la otra con las manos vacías. Sí. Los músicos en Argentina, el estudio en Argentina para poner todo y creo que salieron los dos temas maravillosamente. Y por fin completaron el disco, ¿no? Pero es que tenía que ser así. Tenía que ser así. Valió tanto la espera. Y yo creo que mi mamí movía los hilos para que estuvieron. Yo creo que sí. ¿Qué te parece si hacemos que nuestros oyentes escuchen Polillita y después contamos qué es Polillita? Estreno mundial, ¿no? Así es. Canción inédita. Gracias a ti, Ezequiel. No, gracias a vos por... Y a Claudia Dahmer. Después contamos. Y a Claudia. Después contamos por ti. Viene la aurora blanda y tristecita En su pluma de ensueño a rescatarte El cabello en desorden y el sentido Ya dejaste el infierno y el conflicto, pobrecita Vuelve al día tus pasos y tu muerte Grita al aire besándote en la cara Y hay alguien que te quiere, pequeñita Hay alguien que te quiere mucho y bien Piensa que fuiste como un crisol y un sol Una calandria, un girasol Y tu piel calentaba la luz en mar Tu risa campesina celebraba la fiesta La fiesta inmaculada, las escenas Y hay, siente que el día se abre en flor Mira el calor, mira la luz Vive la vida misma muchachita, mira Que tus infiernos fueron pesadillas, cosita Caminaste desierto, soledad, desdolor Alúmbrate con los prismas del alma, chiquita Que ya pasó la noche y el horror A la calle que se vuelve tu camino Tiene un olor a pan de cielo Tiene un olor horneado Tras de las puertas bregan las vecinas Y hay el café y la leche en las cocinas, calentitas Suspira fuerte y pide tu en el lado Que hay un Dios que escucha y olvidaste Ruegale fuerte tanto le has querido Le has herido de olvido y desamor Piensa que fuiste como un crisol y un sol Una calandria, un girasol Y tu piel calentaba la luz en mar Nena, tu risa campesina celebraba la fiesta La fiesta inmaculada, la azucena Ay, siente que el día se abre en flor Mira el calor, mira la luz Vive la vida misma muchachita Mira que tus infiernos fueron pesadillas, cosita Caminaste desierto, soledad, desdolor Alúmbrate con los prismas del alma chiquita Que ya pasó la noche y el horror Ya pasó la noche y el horror Me la época не tinha que una peluca a la luz Precioso, precioso Qué buena, qué lindo Qué tal canción has hecho Hay que agradecerle muchísimo a Claudia D'Aubert Esa gentileza que ha tenido para explicarte cómo era Cómo era, ¿no? No teníamos sino un cassette muy antiguo Pero ni siquiera Porque me habías dado la partitura con la letra de la canción Y en el momento que Ernesto Hermosa me lograba sacando En la forma de la computadora para que vaya aprendiendo la melodía Y aparte no nos encajaba la letra con la melodía La métrica, la rítmica Tenemos un problema Pero ahí, como decís vos, que este disco a lo mejor fue manejado Esto es increíble, porque tú me llamas y yo estaba en la puerta del Teatro Marzano ¿Y justo? Y te digo, ¿qué? Espérate, estoy viendo a Claudia D'Aubert Y me encontraba en ese momento con ella Tu mamá le había dado a Claudia Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, policita y con las manos vacías Para que las cantara una obra de teatro o un recital de ellas Y entonces, bueno, la llamó por ahí, entonces nos juntamos ahí Un domingo, creo que a la una de la tarde Me recibió muy amablemente, café por medio Y entre lo que yo más o menos le iba cantando la canción Ella se iba acordando Entonces me iba corrigiendo Sí, me acuerdo, esto es así No, no, para, esto es así Lo que hoy escuchamos es realmente lo que me había pasado a Claudia Hemos podido perder este tema Y con las manos vacías Porque no habían testimonios Claudia era la única que te lo podía enseñar Porque Domingo Rulo que hizo la música Ya no está con nosotros Ya la partió igual que mi mami Polillita es una canción que mi mami le hace en homenaje A todas las mujeres que les dicen que son de la vida alegre Y en realidad debe ser la vida triste, ¿no? Y esta canción es para ellas Es un reconocimiento a esa tristeza, a esa vida dura que llevan Pero también lo cuenta una manera de esa vida dura Pero que también tiene que ser alegre en el momento Así es, así es Porque es su trabajo, su pan de cada día, ¿no? O sea, es una canción alegre pero con un trasfondo muy triste Así es Si escuchás el bandoneón, el bandoneón está haciendo cosas muy tristes Totalmente armadito Está redondito, está precioso Bueno, gracias por cederme la canción para grabarla Como cantante argentino en representación de mi país Y también de Perú Porque ya estoy como adoptado acá en Perú Y me siento también parte de este querido país Que me recibió con sus manos abiertas Es un honor Y qué lujo tenerte a ti aquí con esta primicia maravillosa el día de su aniversario Y el día internacional de la mujer Que es maravilloso Y esta canción, Poliñita Ha sido, qué maravilla realmente Además que lo has hecho, precioso Y como tú dices, están todos los instrumentos Claro, en Poliñita sobre todo Están todos los instrumentos juntos La guitarra de Ernesto, el cajón de Sillo El violín de Quique Y el bandoneón de Nicolás Perrone Porque yo quería que Cuando hablamos con Ernesto Yo quiero que estén todos los instrumentos en esta canción Como si fuera un corolario ya del disco De la frenización del disco Porque por ahí en los 16 temas que hay en el disco Algunos están con violín Otros con cajón Otros con guitarra Unos con un cajón violín O bandoneón en vez del violín Pero Ernesto Yo creo que en estas tienen que fluir los cuatro instrumentos Y se logró Para mí es un honor haber sido elegido Que confíes en mí y en el equipo de gente No, el día que te conocí Y cantaste a capela el surco en mi casa Dicen, no, este niño tiene que cantar Hacías por lo de niño Bueno, imagínate Mejor es que no nos vean Cuando nosotros empezamos a grabar en el estudio Con Edu nos pasó Y con Ernesto y con Gillo Las primeras tomas empezamos a hacer Porque se grabó en vivo Tocando en vivo Fue muy loco Fue como que nos estaba cuidando todo el tiempo Chabuca Los cuatro sentimos Ernesto, Gillo, Edu y yo Que eramos los que estábamos siempre en el estudio Sentíamos Y las veces que lo pasamos Le cuentan como Así Así No, como no, no Así Y así O sea Y te dijo que ella es así Claro Por eso ahora Después hablando Vamos a grabar en el estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!